Oigan, en el video pasado me estuvieron comentando que me miraba muy guapa, que me miraba muy fresca, que me miraba puta No, nomás me estuvieron diciendo que me miraba muy fresca en mi rostro, muy así natural, bebé Y eso la verdad se debe al maquillaje, no les voy a mentir, no estoy comiendo mejor, no estoy más feliz que antes Sigo igual de amargada a la chingada, pero el maquillaje, o sea, últimamente he truqueado este rostro de mujer como una piel sana Y eso me motivó a que últimamente quiera salir más presentable en los videos, obviamente Presentable del rostro, ¿ok? No pidan más Y sí quería dar créditos porque los próximos dos videos de los miércoles van a estar sacados del TikTok de Marijó Una cuenta a la cual ya le copié el contenido antes, sin embargo, en esta ocasión no quise ser tan descarada Por lo mismo de que ya eran dos videos seguiditos casi casi que le robé Decidí investigar ciertas cositas más por mi cuenta, o sea, le robé unas cosas, casi todo Pero en esta ocasión sí estuve metiendo ciertos datos en mi cuchara, un poquito nomás, dos, tres ¡No, cosita ya! Hoy vamos a estar hablando de un caso misterioso Más que un caso, este es como un lugar en el cual se dice que pasan muchas cosas paranormales Y un lugar en el cual hay muchísimos acontecimientos, pero específicamente vamos a estar hablando de uno Uno de los más sonados, uno de los más repetidos En el cual se dice que hay una chava que anda bien coqueta en el panteón Una chava que sale con diferentes camioneros y ya Vamos a iniciar con este caso, preciosa, está como muy diferente a las cosas que les he llegado a tocar en mi canal hasta este momento Todo comienza, mamonas, con un panteón de nombre Resurrección, pero en inglés Se llama Resurrection No pienso decir mucho el nombre en inglés porque no me voy a humillar Ya me he humillado de muchas maneras en las cámaras Pero es un panteón que está ubicado acá en Estados Unidos Y hagan de cuenta que la queja, ¿cuál era la queja? El pedo con este panteón es que desde que se hizo, desde que se creó Había múltiples experiencias de personas que decían que ahí se topaban con cositas paranormales, fantasmas, entidades Pero fue casi casi desde que se creó lo más perturbador del caso O lo que ya empezó a hacer que sonara más, güey, el panteón O que empezaran estos chismes rumberos, por así decirlo Es que ya no solo, y es lo que vamos a hablar más adelante Ya no solo aparecían cosas cuando tú visitabas el panteón Sino que, por ejemplo, como el panteón quedaba sobre la carretera Cuando tú pasabas por ahí, güey, a veces por afuerita del panteón Te topabas entidades, te topabas con fantasmas Y eso era lo que hacía que se levantaran múltiples reportes de personas que llamaban a la policía Y le decían, ¿sabes qué? Creo que acabo de ver algo muy extraño fuera de este panteón El panteón Resurrección Y así fue como se fueron creando diferentes leyendas de este en específico Sin embargo, en el año de 1979 Fue un año en el cual hubo, hubo demasiados, bebé Hasta donde vi, según yo, eh Fue donde más hubo reportes de personas que se quejaban, güey Que iban pasando por ahí, como les comenté Pero se topaban todos con el mismo espectro Que era el espectro así como de una mujer muy guapa Muy guapa, eh Coquetilla y todo que ver Pero las personas relataban diferentes cosas sobre esta mujer Lo que comenzó a ser el chisme más fuerte De que esta mujer era una mujer fantasma Era porque primero conductores decían que pasaban Y tras, bebé, la chava desaparecía Así cuando iban al ladito de ella Otras personas dicen que pasaban Y cuando te le quedabas viendo bien Tú podías observar que esta tenía características Que delataban que no era una persona con vida Entre ciertas cositas más Que ya la policía se hartó, güey Se hartó de tanto pinche reporte que le mandaban Y ellos, por su propia cuenta Decidieron ir a este panteón Una madrugada Y también de día y así, ¿no? A investigar o averiguar Si era verdad todo esto que se decía Y si ellos también lograban percibir Alguna entidad O mínimo lograban ver A la entidad de esta chava fantasmal O también querían ir a desmentir A ver si eran pinche chismes rumberos de la gente Y realmente ahí no había ni madres Cuando la policía llega al panteón, bebé Esa vez Pese a que no vio nada, güey Ninguna entidad Ningún fantasma A esta chava mucho menos Pese a que no vio nada Ellos dijeron Que no dudaban en lo absoluto Para nada dudaban En estas cosas que las personas decían Cada que les llamaban Porque la vibra del panteón Estaba fea, bebé Fea, diga la chingada Ahí se sentía que sí pasaban cosas perturbadoras Sin embargo, te digo Esos Polipockets No tenían pruebas, bebé No tenían pruebas de que No, nosotros seguimos un fantasma O logramos captar esto No Pero mínimo Al visitar este lugar Dijeron como que Podría ser ¿Saben? Podría ser que sí Podría ser que aquí sí se parezcan cosas extrañas Sin embargo En ese mismo año del 79 Hubo un reporte que fue El más detallado hasta la fecha De un chavo Que dijo que él No solo vio, güey A esta entidad de una chava Que te digo que todos decían que la veían Y demás Sino que él ¡Salió! Y fue el primero O sea, después ya hubo más reportes de gente Que decía que sí la podía recoger en el carro Y demás Y tenían ciertas conversaciones Pero él fue el primero que salió Tuvo una pinchecita con esta entidad Y hágate cuenta que su historia era que Una madrugada, mamonas Era camionero Iba pasando por este panteón Se había topado una chava muy guapa Afuera del panteón Las características que soltaba de esta Es que era una chava güerita Muy buena Te toqué No, que estaba muy guapa la muchacha Y él se había enculado a primera vista La razón por la que él se había parado Era porque la chava estaba pidiendo a Raita Así como que Llévenme, llévenme, llévenme Y él se había ofrecido Y le había dicho Si quieres Yo te puedo llevar A lo cual Esta chava Había accedido Y en el camino La chava le había dicho Que ella se llamaba Mari Y vivía por el sur De Estados Unidos No dio mucha información al respecto Como demás datos personales Por así decirlo En el transcurso En el camino hacia su casa Todavía no le decía bien bien En la dirección para ese punto El güey se empezó a dar cuenta Que estaban platicando bien a gusto Él y esta muchacha Mari Y fue así que le dijo ¿Sabes qué? Te invito a cenar Vamos por unos tacos preciosas Para su sorpresa La chava accedió Y le dijo que sí Que le aceptaba una salidita A cenar En la cena bebé Las cosas se pusieron Un poquito más intensas Un poquito más intensas Por lo cual El güey le dijo ¿Sabes qué? After o qué? Vámonos a un bar Vámonos a tomarnos unas copitas A bailar un rato Y la Mari güey Por lo mismo de que estaba pasando Un buen rato Se la estaba pasando muy a gusto Con este cabrón le dijo ¿Sabes qué? Pues sí Te acepto una salida a bailar Pero ya Ay ¿Me están llamando? Me está llamando un bellaco ¿Qué me diga? ¿Qué me quedé loco? ¿Cómo que se me olvidó? Me cuyo me quedé En que ya estaban en el after ¿No? Fueron a bailar La química en el baile Bebé espectacular Una química con su camote ¿Qué? Llegó el punto Donde esta cita se acabó Bebé La chava le dice al güey ¿Sabes qué? ¡Ya! ¡Llévame a mi casa! Tú me dijiste que me ibas a llevar A la pinche casa Ahora me llevas Entonces este cabrón le dice Sin pedos Dime dónde vives La Mari le pasa a la dirección de su casa Cuando iban en camino Para ya llevarla La chava le dice ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¡No! Quiero que mejor me dejes Donde me recogiste O sea En el panteón A este güey le pareció raro No solo por el detalle De que ya era madrugada Y alguien te está pidiendo Que la dejes en el panteón Sino porque también Mamona Si te pones a pensar La chava le había pedido raite Desde el panteón Porque iba a querer Que la volvieras a dejar Donde mismo Donde te había pedido raite ¿Me explico? Sin embargo En ese momento No quiso cuestionar mucho No la quiso hacer sentir incómoda Y le dijo Bueno Lo que este güey Ya lo alertó Fue que cuando llegaron Al cementerio La chava Se baja del carro Pero cuando apenas así Apenas tenía un chingado pie Afuera del carro Se desapareció Frente a los ojos De este cabrón Fue cuando el güey ya dijo ¿Qué pedo Con lo que acabo de ver? Y a mi parecer Este güey es muy red flag Un poco ¿Quién me? Bueno ¿Quién me habla? Ahí va No, no, no Ahorita no estoy para hablar Punto es Que a mi parecer Este güey muy red flag Porque pónganse a pensar Una persona Que Lo que acabas de ver Le estás dando raite La invitas a salir Un poco intenso pues Luego Después de esta situación ¿Saben qué fue lo que hizo? Se fue directo Mamonas A la casa Donde la muchacha Le había dicho que vivía A la dirección Que la muchacha Le había dado Cuando se supone Que le iba a llevar a su casa Fue hasta allá Plena madrugada ¿Tú crees bebé? Entonces Llega a la casa esta Comienza a tocar el timbre Como loco Sale una señora Güey Súper sacada de pedo Imagínate que de la nada Un güey random Plena madrugada Te toca el timbre Infinitas veces Güey Yo no abriría Pero bueno La señora sacada de pedo Que vivía en este hogar Le abre al muchacho Y le dice Mijo ¿Qué chingados quieres? ¿Qué pasó? ¿Qué quiere usted? Y el güey le dice ¿Sabe qué? Es que acabo de salir Con una muchacha De nombre Mary Tuvimos una cita Me la pasé increíble Pero acabo de ver Que ella desvaneció Frente a mis ojos Y ella me había dicho Que vivía aquí La señora está Muy tranquila Lo peor de caso Que no creas Que se miraba Sorprendida Asustada No bebé Señora normal De lo más a gusto Le dice Ay sí Saliste con Mary Ay pobre pendejo Otro más Le dijo Otro más a la fila Pues qué crees Mi hija Ya está muerta Se petateó Hace más de cinco años Y pues por tristeza No eres el primero Que viene a mi casa Diciéndome esto Pues una travesura Más de mi hija Ay mi hija Bien cabroncita La señora bien orgullosa De su hija Eso hija Uno más a la lista Y fue cuando este güey Bebé Se puso camaleón Se puso blanco Pálido Amarillo Rojo Azul Y todos los colores Se puso este cabrón Cuando también Comenzó a razonar La cita güey Y se dio cuenta Que sí había Había ciertas características Ya que lo pensaba Que sí ¿Otra llamada? ¿Qué me asusté? Mi teléfono no está sonando Mamonas No fue mi teléfono El que sonó ¿Qué sonó aquí? Es que tengo una computadora Pero aquí está el messenger De mi amorcito ¿Quién le habla? Déjame checo el messenger ¿Quién es la zorra Que le está hablando A mi hombre? Ana Ah su prima Ya me estaba atacando ¿Vieron que me ataqué? Primero me asusté Y luego dije ¿Quién le habla a mi hombre? Si no soy yo X Su prima Hola prima X Punto es que cuando este güey Comenzó a razonar Ciertas cosas de la cita Sobre todo Características de esta chava Se dio cuenta Que había detalles Los cuales Delataban Que esta chava Era una chava muerta Y le dice este güey A la señora Ahora que lo dice Creo que Creo que puede tener Un poco de razón Porque cuando estaba bailando Cuando salió Cuando salió a bailar Con esta chava Que les digo que fue after Él tocó la piel De esta mujer Y dice que se sentía Como una piel helada Pero tan tan helada Como la piel De un cadáver Aparte de otras Características Como no sé Muy pálida Una Simplemente Había desvanecido Frente a sus ojos Sin explicación alguna Fue ahí cuando dijo Creo que salí Con una chava fantasma Como tal Mamonas El chismecito De este conductor Ahí finalizaba Y como les comenté Como que es el Es el que más detalles Ha dado sobre su experiencia El que si salió Con esta fantasma Fíjate que afortunado O no Pero Estoy investigando más Ya sabes que Ando en todo menos En mi vida Me di cuenta Que esta fantasma De la Mari Hasta tiene su nombre Y ahorita se los digo bien Pero esta fantasma Igual que yo bebé Ni muerta Deja la putería Ella le gusta el coqueteo Ella le gusta seguir pidiendo Raid por las calles Conquistar hombres Y demás Y por lo mismo Si hay muchas experiencias De otros conductores Que dicen que también Se la han topado Han tenido encuentros Con ella por la carretera Pero Ya como que las historias Se parecen mucho Lo único que vi que cambiaba Era que por ejemplo Dicen que esta Mari O sea a diferencia De la versión de este hombre O las características Que este conductor había dado Los demás dicen que por ejemplo La Mari wey De la nada la veían parada Pero ellos si se daban cuenta Que era un fantasma Porque esta Tenía como una especie de Como captan lo que tiene la virgen Ya ven que esta la virgen Y en todo su contorno En su cuerpo bendito Esta así como un resplandor Así es como dicen Que se miraba este fantasma De la Mari O sea Que todo su contorno Saca así como una luz Bebe como un tipo de resplandor Como muy angelical Lo cual evidentemente No es normal en una persona Wey Y por eso la gente Esta diciendo como que Yo por eso noté que este Era una fantasma Y no era una chava real También esta otro relato Un poquito diferente A lo que había llegado a leer Esta era la experiencia De una pareja Una chava y un chavo Los cuales decían Que iban de visita A la ciudad Donde estaba cerquitas Este panteón El panteón de la resurrección Y no sabían nada Obviamente No se sabían la historia Ni siquiera sabían Que en ese panteón Se parecían cosas Pero ellos pues Tenían que pasar por ahí Para llegar a su destino Y una vez Pasando por ahí Se toparon Con el pinche fantasma De la Mari Que como de costumbre Se decía La chava estaba pidiendo Raite Y pues Como que no la pelaron Dijeron Ay no Raite no damos ahorita Pero después La chava de esta relación Le dijo a su novio Como que ¿Sabes qué? Y si nos regresamos Se veía como una buena muchacha Me da cosa que Pues no sé Me da cosa que sí La podamos llevar Y no le hayamos hecho el favor Y el hombre le dice Bueno tienes razón Hay que regresarnos por ella Y cuando se dieron la vuelta Se dieron cuenta Que esta mujer Ya no estaba O sea la Mari dijo Ah no me diste a Raite Pues se dieron cuenta Que ya La Mari se había agüitado Y ya no estaba ahí Pero ellos Nunca lo atribuyeron Algo paranormal Si les pareció raro Porque tampoco habían avanzado tanto O sea fue literal Pasaron La chava esta le dice a su novio ¿Sabes qué? Si hay que darle Raite Pero no iban tan lejos Ni siquiera llevaban dos kilómetros Apenas iban avanzando Entonces dijeron Güey que raro que regresamos Y ya no estaba Pero no pelaron la situación O sea no hicieron mucho caso De lo sucedido Ellos pensaron que había sido Simplemente casualidad O que a lo mejor Se había metido al panteón X Se van para la ciudad Y ya en la ciudad Comienzan a comentar esto Y que fíjense que vimos Una chava Pidiendo Raite Fuera de este panteón De la resurrección Que extraño Y fue cuando personas De la ciudad Le dijeron a esta pareja Como que Ay mijitos Ustedes se toparon Con Mari Resurrección Así era como ya La ciudad la había apodado Y si ustedes quieren Encontrar historias De esta fantasma Así es como la pueden encontrar Como Mari Resurrección La gente con el tiempo Le puso Mari Porque así era como Ella decía que se llamaba Y Resurrección Porque estaba enterrada En el panteón De la resurrección Y ahí era donde también Pues aparecía Lo curioso O lo que más a mí Me perturbó Que se me hizo medio raro Déjame ver si lo anoté Porque yo todo te anoto bebé Ah sí También estaba la experiencia De otro chavo Esa ya se me andaba pasando Ven porque anoto Porque a veces Así como que volto el ojo Y ya me acuerdo Estaba la experiencia De otro chavo Que él decía Que él iba pasando Pero en esta ocasión La Mari No estaba pidiendo Raite bebé Estaba en medio de la carretera Cagando el palo Entonces este güey Iba distraído en su pedo Luego cuando volteó A la carretera Se dio cuenta Que aquí estaba esta muchacha Y pues bebé Ya no alcanzaba La vuelta Y comentó Que por accidente Él atropelló Al fantasma De la Mari Pero justo cuando Lo atropelló Él hizo esto Así como que ¡Chinga la madre! No volteó hacia la carretera Luego abrió los ojos Porque vio que En su carro No se había escuchado Ningún ruido No había sonado Como que él Le hubiera pegado a algo Sin embargo Se bajó del carro Checó a ver Si él no le había hecho daño A alguna persona Y nada bebé Estaba el panteón Pero no había más nada El carro tampoco se miraba Que estuviera golpeado O algo Por lo cual Él asumía Que en esa ocasión Él había visto también A este fantasma De esta muchacha Porque las características Que esta persona Que él iba a atropellar Eran las características Que se decían Que tenía El fantasma De la chava esta Pero lo que originalmente Les iba a decir Que anoté Que se me hizo muy raro Es que mucha gente Después con el tiempo Esto pasó por el año Del 79 Diez años después En el año del 89 Lo que ya cambiaba En los reportes O lo que ya cambiaba Cada que la gente Decía que había visto A este fantasma Era que ya decían Que más hay en este cementerio Evidentemente son Con este fantasma De mar y resurrección Sin embargo Como comenté Al inicio del video Hay múltiples experiencias Con cositas medio raras Cositas que ya tienen Que ver con lo paranormal Porque después también Uno de los relatos Más populares que miré Fue el de unos policías Que como te digo La primera vez Que había ido la policía Hace un chingo de tiempo No vieron nada Pero años después Fue la policía Y dijeron que Pasando por ese panteón Se habían topado Como con una especie De figura sombra Medio rara Adentro del lugar Pero como ya Estaba oscureciendo El panteón estaba Completamente cerrado Estaban las rejas puestas Y todo Ellos pensaron Que a lo mejor Una persona así normal Como tú Como yo bebé Se había quedado encerrada Adentro De este pinche lugar Entonces la policía Entró al panteón Habló con el guardia Y le dijo Sabes que Acabamos de ver a alguien Adentro de este lugar Hay que buscar A ver si alguien No está atrapado Si alguien pues A lo mejor venía de visita Y le cerraste el panteón Pinche guardia Cabrón Entonces el guardia le dice Ah sin pedos Vamos a checar Pues todo el panteón Vamos a asegurarnos De que aquí adentro No haya nadie Y cuando lo recorrieron Absolutamente Todo, 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 todo Se dieron cuenta Que ahí No había nadie wey No había ninguna persona Tampoco vieron ningún espectro Pero cuando los policías Y este guardia Se dirigieron justo a ese punto Donde la policía dijo Que había visto A esta figura sombra Que era en la parte del cerco De la entrada del panteón Vieron que en las rejas Había dos manos marcadas Frescas O sea eran las huellas Como de dos manos Pero estas manos Estaban chiquitas bebé Como que eran las manos De un niño Pero pues ahí Ya no había nada wey Acababan de recorrerlo todo Fue así Que por experiencias como estas La de la Mari Y múltiples cositas más Que se han logrado captar En este panteón Más que captar Se han llegado a relatar Y la misma gente Ha levantado reportes Al respecto Es que se dice Que el panteón De la resurrección bebé Es uno de los peores Que hay Y uno de los más malditos Con más actividades paranormal Y muchas almas en pena Y muchas almas en pena Rondando por ahí ¿Tú crees bebé? ¡Ay no! ¡No! ¡No! Pues ya no Dejando hasta aquí Este video Esperando que el video De este miércoles Les haya gustado Les haya parecido Ya ya ¿Te has pasado un buen rato conmigo? Como siempre me gusta decirles Mamonas Gracias por echarse Un chismecito más conmigo No olviden Que videos nuevos En este canal Todos los miércoles Y los domingos A la misma hora Mismo lugar Con un chisme Tu interés bebé Completamente Y Nada Te quiero mucho ¿Qué? ¡Ay no! Pues ya bebé ¡Ay muñequita!